¡Química! ¡No, no, no, no! ¡Química! 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 No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal, no me puedo mover, imposible salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir. Y ya está bien, química, química, que, 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 que. Química, química. Nunca te pares. Nunca te pares. No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal, no me puedo mover, no sé qué hacer, no puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir. Nunca te pares, sígueme, nunca te pares, muévete, nunca te pares, súbelo, nunca te pares, báilalo. No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba mortal. No me puedo mover, no sé si debo ir, no me puedo mover, no sé qué hacer, no puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir. Nunca te pares, sígueme, nunca te pares, muévete, nunca te pares, súbelo, nunca te pares, báilalo. No sé si debo ir, tengo que trabajar, trabajar yo, mira cómo me río más. No sé si debo ir, tengo que trabajar, debo salir de esta tumba. Tumba, tum, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya está bien!